Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando qué está haciendo Bitcoin. Como veis continúa un poquito con el sentimiento negativo de ayer. A última hora estaba intentando rebotar pero no consiguió finalmente sobrepasar la resistencia de los 61.000 y todavía tiene esa probabilidad de perder esta zona de aquí ligeramente e irse a la zona que decíamos ayer a la noche de 57.300 más o menos. Y en esa zona ya tocar el mínimo de la onda C en la que estamos ahora mismo y arrancar ya definitivamente otra vez hacia la zona de 63.000. La zona de 63.000 luego le va a costar porque hasta ahí va a tener muy fácil moverse porque no es nada en porcentaje ese movimiento. Incluso aunque bajase más. De hecho si baja más, más fácil que luego suba con rapidez porque los precios ya se convertirían bastante atractivos. De hecho ya en este punto lo son. Pero sí, lo más probable es eso, que todavía igual le quede un poquitín de bajada y arranque desde esos niveles hacia esa zona. De todas formas no es muy significativo 57.000, 59.000 que está ahora. Si no te quieres quedar fuera da igual 2.000 dólares arriba o abajo. Ahora mismo ya está en un buen precio. Pero sí que hablando técnicamente podría caer todavía a ese nivel y completar la onda C en esa zona por debajo de la onda A. Porque al final las ondas planas cuando la onda B supera al nivel máximo desde donde empieza la A, normalmente la C también suele ir por debajo de donde había terminado la A en esta parte. Entonces sí que técnicamente pide eso, pero no tiene por qué cumplirse a rajatabla. Entonces por eso os digo, 2.000 dólares arriba o abajo tampoco es muy importante. Y estamos viendo además que hay otras monedas que están comportándose bien, con lo cual no se están dejando tampoco intimidar el mercado demasiado por cómo está Bitcoin. Así que bueno, en principio no se ve mal precio, este precio de 59.000 y eso sí, tardará todavía unos días en rebotar, pero en cuanto rebote rebotará rápido hacia 63.000. Y luego ahí es donde se vendrán las complicaciones y será complicado pasar el 63.000 porque una vez que pase ese 63.000 y ataque los máximos será para ir bastante más arriba en esta ocasión porque esto ya es una corrección bastante completa, digamos, bastante seria y de bastante tiempo como para que el siguiente movimiento de avance sí sea importante y nos lleve por encima de los 70.000, incluso 75.000. Así que sí que es posible que el siguiente avance sea más importante y sea más rápido. Aquí no lo veíamos porque, bueno, venía muy vertical, decíamos que tenía que frenar un poco la subida, pero aquí ya después de una corrección completa ABC ya es diferente. Ha cumplido ya con una corrección lo suficientemente fuerte. Ha bajado el nivel de inclinación de la subida mucho porque si pasamos la línea de tendencia desde este punto origen de los 40.000 más o menos por este nuevo punto que nos deje aquí, que todavía no sabemos si es este o es un poquito más abajo, la inclinación de esa línea es mucho menor y entonces sí que podría avanzar desde aquí bastante más rápido para luego volver a caer a esta línea en el futuro un poco más adelante. Así que más o menos está haciendo un gráfico muy correcto para tener una inclinación de subida más adecuada a lo que es la situación actual, que ya no estamos en una situación de inicio de una nueva tecnología, sino que es una tecnología que ya se está empezando a adoptar y que tiene que tener un comportamiento más estable poco a poco en el futuro. De hecho había por ahí algún estudio, algún gráfico que mostraba la volatilidad de Bitcoin esperada para los próximos años y descendía enormemente. Más allá de 2025 empezaba a ser una volatilidad más baja que incluso algunas acciones. Así que eso es lo que podemos esperar de Bitcoin poco a poco en el medio largo plazo. Bien, tenemos también alguna noticia para comentar. Bueno, voy a comentar algún titular y una noticia en concreto para que veamos cómo sigue avanzándose en el mundo de las criptomonedas. Hay muchas noticias últimamente de metaversos. Así que está también entrando bastante dinero en ese mundo. Los NFTs se han quedado un poquito parados en su forma original. Porque ya recordáis que hablábamos al principio de los NFTs que se estaban vendiendo obra de artes digitalizados, etc. Ahora está tirando hacia los metaversos, hacia NFTs de juegos como los Axie. Los Axies son los personajes con los que se juega Axie Infinity son NFTs. O los cromos de Sorer son NFTs. Pues está tendiendo más a eso que a vender arte digital como al principio. Pero también parece que ahora está queriendo volver un poco también ese movimiento hacia el arte digital. Pero bueno, vamos a ir viendo las noticias y vamos comentando ese aspecto. Como os comentaba, pues tenemos aquí una noticia muy interesante que nos dice que NDIG se asocia con Houston Rockets y planea pagar al equipo en Bitcoin. Los Houston Rockets ya sabéis que son un equipo de la NBA. Pues nos dice que el acuerdo parece formar parte de un movimiento más amplio del propietario de los Rockets, Tillman Fertitta. Que también es presidente y CEO de un grupo de restaurantes que recientemente lanzó un programa de recompensas en Bitcoin. Nos dice que el New York Digital Investment Group, que es este que decíamos, N-Y-D-I-G. Pagará en Bitcoin a la franquicia de los Houston Rockets de la Asociación Nacional de Baloncesto, o sea de la NBA. Como parte de una asociación destinada a promover la educación y la adopción de las criptomonedas. El 16 de noviembre los Houston Rockets anunciaron que el New York Digital Investment Group se convertía en socio y la plataforma oficial de servicios de Bitcoin del equipo. Como parte de la asociación, NIDIG tiene previsto nombrar Switch Bitcoin a los palcos de los Rockets en el Toyota Center de Houston. El acuerdo de NIDIG parece formar parte de una estrategia más amplia del propietario de los Rockets, Tillman Fertitta, que también es presidente y CEO de Landry's Restaurant Group. La semana pasada la empresa anunció que introduciría un programa de recompensas en Bitcoin para los restaurantes y ya está implementando opciones de pago en la criptomoneda. A través de Landry's y otras empresas, Fertitta, con un patrimonio estimado de unos 6.300 millones, también posee algunos hoteles y 5 casino resorts en Estados Unidos. Al momento de la redacción no se ha informado de que se acepte Bitcoin u otras criptomonedas en estos establecimientos. Sin embargo, en junio, Fertitta dijo que su holding planeaba comenzar a validar bloques de la red ACAS. Este año, el espacio cripto ha visto como muchas de las mayores franquicias de baloncesto de Estados Unidos se han asociado con empresas relacionadas con los activos digitales y la tecnología blockchain. En octubre, Voyager Digital firmó un acuerdo con los Dallas Maverick con el objetivo de hacer más accesibles las criptomonedas a través de la participación de los aficionados. Coinbase también firmó recientemente un contrato de patrocinio de varios años para convertirse en la plataforma de criptomonedas oficial de la NBA. O sea que ya veis que varias empresas, bueno, y no solo está pasando en baloncesto, ya veis que en fútbol también estamos viendo como muchos equipos están empezando a ser patrocinados por empresas blockchain, con lo cual se ve que es el sector en auge porque están empezando a sustituir a otros sectores que se están quedando un poquito ya obsoletos tecnológicamente y estas empresas son las que están empezando a tomar las riendas de los patrocinios de equipos importantes. Bien, aquí nos dice también en otras noticias que el plan de rehabilitación de MTGOX es ya definitivo y vinculante, o sea que ya van a devolver los fondos a las personas que fueron robadas en MTGOX. Y aquí en la sección de noticias en inglés tenemos noticias, como os digo, de metaversos. Aquí nos dice que el metaverso de Sandbox lanza su alfa en el 29 de noviembre después de cuatro años de desarrollo. Para que veáis dónde estamos ahora mismo en ese asunto. Y aquí nos dice que Kucoin Labs lanza un fondo de Venture Capital de 100 millones de dólares para invertir en proyectos de metaverso que están en etapas iniciales. Luego también aquí otra noticia de que un club de béisbol de Australia, el Perth Heat, pagará a sus jugadores en Bitcoin también. O sea, vuelve a ser una noticia similar a la que hemos visto de la NBA. Y aquí nos dice también que en Australia un cuarto, o sea el 25% de los australianos, de los usuarios de criptomonedas australianos, planea comprar regalos relacionados con cripto para navidades. El 25% de los que están metidos en las criptomonedas planean comprar regalos relacionados con las criptomonedas para navidades. No sé si serán NFTs o qué tipo de regalos serán o regalar directamente alguna criptomoneda. No lo sé, pero bueno, que se está empezando a usar muy habitualmente todo esto que está relacionado con las criptomonedas, que está muy de moda los metaversos, como veis, es lo que se ve en las noticias. Que se está invirtiendo dinero, ahora nos está hablando de este fondo de Kucoin Labs, pero es que hay otras empresas que también tienen fondos de ese estilo, metiendo en metaversos, etc. O sea que está el tema muy candente y muy enfocado ahora mismo a los metaversos. Los NFTs también, como os digo, parece que están un poquito queriendo volver a relanzarse, pero bueno, en principio eso es lo que estamos viendo un poco ahora mismo de noticias interesantes en el corto plazo. Bien, antes de pasar al análisis, os recuerdo como siempre que tenéis ahí un link de referido de Binance para el que quiera abrir una cuenta con un 20% de descuento en comisiones. Veis como justo ahora, según estábamos hablando, Bitcoin ha hecho un mínimo y está rebotando con fuerza. Acaba de estar por debajo de los 59.000 hace un momentito y está ya casi en 60.000 ahora mismo. Está rebotando muy muy fuerte de repente. Así que yo creo que por ahí van a estar más o menos los mínimos. Va a ser difícil que caiga mucho más, lo que os digo. Da igual 59.000 que 57.000, no hay mucha diferencia. Y nada, vamos a ir con el análisis directamente para ver lo que está pasando. Bien, como veis esta vela se ha dado la vuelta totalmente ahora mismo, según estábamos hablando además. Acabamos de tocar, justo cuando estábamos cambiando a las noticias, estábamos más o menos en 58.600, ha tocado 58.373 y estamos ya en 59.850 en nada, en poquísimos minutos. Vamos a poner el gráfico en minutos para que lo veamos, en minuto a minuto. Fijaros, ha sido en 3, 4, en 5 minutos ha pasado del mínimo de 58.373 a este punto que estamos ahora, que casi son los 60.000. Y fijaros todo el volumen que se ha hecho en estos pocos minutos, comparado con los minutos anteriores. O sea, brutal. Brutal, es que entra dinero enseguida. Hay gente queriendo comprar, esperando esos precios y ya veis cómo se lo han llevado para arriba. Por eso os digo que es muy complicado pensar que va a caer mucho más, porque la fuerza que hay subyacente en el mercado es tremenda ahora mismo. Bien, vamos al gráfico diario. Bueno, tengo estas líneas dibujadas que dibujamos la otra vez, pues las voy a dejar por si acaso va más o menos el gráfico por ahí, porque creo que más o menos hará eso. Esperamos eso, un movimiento rápido hacia la zona de 63.000, quizás alguna pequeña superación de esa zona para volver a caer. Le costará volver a alcanzar los máximos. Estamos en un escenario un poquito diferente al que planteábamos cuando estábamos por encima de la línea de tendencia. Cuando estábamos por encima de la línea de tendencia teníamos un objetivo, ahora tenemos otro diferente. Pero bueno, lo que os digo, no se ve mal. Cualquier corrección otra vez a la zona de 59.000 durante el día de hoy será una gran oportunidad otra vez, como lo ha sido hace un momento. Y nada, pues lo que os digo, en el gráfico de corto plazo se ve muy claro que está intentando rebotar. Este gráfico que dibujábamos ayer ya tiene superadas dos líneas de tendencia. Estamos ahora a punto de superar una tercera. Todavía queda un rato para que cierre esta vela, pero está ahí ahora mismo superando esta nueva línea de tendencia bajista y el nivel que tiene que superar para cambiar de tendencia son los 61.000. Una vez que supere los 61.000 ya habríamos dejado atrás el movimiento correctivo y saldríamos a la alza. Mientras eso no ocurra, podemos volver a caer a apoyarnos en esta línea una y otra vez hasta que supere los 61.000. Cuando supere ya los 61.000 ya saldrá definitivamente hacia los 63.000 y habremos cambiado de tendencia y poco a poco estaremos reconstruyendo un nuevo movimiento alcista. Habrá terminado la onda C, etc. Es posible que haya terminado ya en el movimiento este de ahora mismo. O sea, es posible que le hayamos visto en directo el fin de la onda C. No tiene por qué volver a caer otra vez más, pero tampoco estamos seguros de momento. Hasta que no pase 61.000 no se sabe, pero vamos dejando puntos ya de posibles mínimos y este es un posible punto de mínimo ya que difícilmente se va a perder. Si se pierde como mucho, ya os digo, será para ir a 57.000. Más abajo de ahí no lo veo. Así que bueno, no vemos mal Bitcoin. Vamos con la salcoin. Vamos a poner el gráfico en diario de nuevo. One inch sigue en la zona de 6.400. Sigue siendo una zona de soporte importante y en cualquier momento se va a lanzar hacia los 7.339. Tiene todas estas velas que están más o menos a la misma altura y en cuanto haga una vela envolvente de esas velas es cuando irá en dos o tres días a superar esta zona. Perdón. Que me entra el estornudo. Aave sigue sin romper la línea bajista del corto plazo y también lo mismo en cuanto supera esta línea y envuelva varias velas es cuando se irá a la zona de 5.294. Tampoco parece que haya mucha fuerza bajista porque está por debajo de esta zona pero no se le ve tampoco cayendo desesperadamente. O sea que en cualquier momento, ya veis que los días no son lo más propicio. Estamos con caídas en los últimos días. No es lo más propicio y aún así no están cayendo tampoco demasiado. Cardano, pues lo mismo. Intenta rebotar en esa zona. De momento no puede porque el mercado no acompaña pero también está en unos precios bastante interesantes. Algorand se ha caído hacia el soporte inferior. Perdió los 3.000. Ayer casi tocó la línea de tendencia y hoy se dirigió otra vez hacia esa zona de 2.600 que es el soporte. Alice recuperó bastante ayer al cierre y hoy está en positivo. Ya sabéis que es una moneda también de un juego. Los metaversos están muy de moda, como os digo. Y nada, cualquier evolución que haya en estos metaversos, imaginaos que saca una actualización y la actualización la coge bien el mercado, pues pegará subidón en la moneda. En principio está por debajo de esa línea de tendencia y hasta que no la supere, no subirá, pero en cuanto la supere podría subir bastante. Alfa empeoró bastante el aspecto con la vela de ayer. Hasta ayer iba bastante bien, pero aún así tampoco es que haya perdido niveles definitivos importantes. Entonces, bueno, en cualquier momento se puede dar la vuelta y lo importante será cuando rompa los 1.942, que en ese momento pegará un salto importante. AirSwap continúa con su tendencia alcista, como veis. Lleva bastante tiempo en subida. Le ha costado pasar esos 746. Ha hecho retrocesos hacia la zona de 603 en varias ocasiones, pero al final ha conseguido pasarlo con la vela de ayer y la vela de hoy continúa con ese movimiento alcista bastante fuerte que lleva. Atom, pues, sigue sin pasar la línea de tendencia, sigue con ese movimiento negativo y hasta que no pase esa línea de tendencia bajista no la tendremos recuperando. De todas formas, la subida previa que tuvo este movimiento alcista de aquí nos da confianza para que en cualquier momento vuelva a retomar ese movimiento porque este movimiento alcista seguramente fue debido a un motivo fundamental y ese motivo fundamental no ha desaparecido, solo que seguramente el movimiento se exageró en su momento porque, a ver, los fundamentales... Se sale la noticia, pero se dice igual que va a haber un avance y va a haber no sé qué actualización y no sé cuántos y la actualización igual no llega hasta dentro de medio año. Y entonces el precio lo descuenta demasiado pronto, los precios luego vuelven otra vez a corregir, vuelven a una zona más normal y después ya poco a poco vuelven a recuperar otra vez ese movimiento alcista. Así que esperamos en cualquier momento una ruptura de esta línea y volver hacia la zona de 7.130. Audio, intentando otra vez recuperar los 3.777. En cuanto el mercado se ponga bien, yo creo que Audio va a romper la zona de 4.283 y se va a ir hacia los 4.900 porque creo que está haciendo una figura bastante interesante de suelo. AVAX sigue alcista, como veis. La vela de ayer fue bastante fuerte. Se está acercando a los máximos anteriores. Cualquier retroceso que pudiese tener yo creo que sería una zona interesante para comprar. AXS también comportándose bien. Al final sigue siendo de momento uno de los juegos líderes y bueno, parece que tras un poquito de bache estos últimos días con la actualización a la nueva temporada, etc. Pues parece que otra vez vuelve a coger un poco de vuelo. BNB cayendo un 3,37% perdiendo el soporte de los 9.679 como ayer terminó el Launchpad pues hay gente que igual estará vendiendo las BNB. La gente las compra igual solo para eso y cuando acaba el Launchpad pues igual las vende. Pero seguramente volverá a haber más en la Launchpad dentro de poco y volverán a tener que comprarlas con lo cual el precio volverá a retomar y el movimiento alcista en el gráfico semanal es bastante claro. Ahora mismo estamos como consolidando un poquito esa ruptura pero en cuanto vuelva a hacer una vela envolvente a estas que está haciendo ahora, estas dos semanas, tres la próxima semana posiblemente pues se va a ir cerca de los máximos y eso es una subida bastante fuerte. Sí, además habiendo subidas en todas las monedas de los exchange o sea que esto es una pequeña corrección seguramente para continuar con el movimiento alcista. La dominancia de Bitcoin subiendo un 1% más o menos en la zona de equilibrio hablábamos que 44-45 es una buena zona para el Bitcoin seguramente será que alguna moneda de las que más pondera está bajando bastante ahora iremos viendo a ver cuáles son Cake sigue con la tendencia bajista ya hemos comentado que los máximos y mínimos son decrecientes y aunque existe posibilidad de rebote hacia la zona de 3.259 de momento se puede decir que es bajista. CHR sigue en la parte alta y sin corregir se mantiene muy fuerte arriba Chiliz bajando hacia los 769 aunque hay bastante movimiento últimamente en el tema de los tokens de fútbol compound un 1,15% de subida parece que quiere arrancar fijaros que está mucho mejor que Aave en este caso pero si sube compound seguramente arrastrará a Aave entonces da igual da igual quien empiece la subida de las dos si es compound pues perfecto luego subirá a Aave o se animará un poco después pero más o menos las dos irán bien sigue también alcista CRO por encima de la línea de tendencia pero yo vigilaría ese nivel porque la subida ha sido muy vertical históricamente fijaros tuvo una caída muy fuerte CRO tardó muchísimo en digerirla años de hecho ha tardado en digerir esa caída y ahora parece que está empezando a salir pero tampoco ya digo no hay que seguir detrás de los precios seguramente esta línea es demasiado acelerada seguramente la romperá y bajará otra vez a a consolidar por la zona de 520 o una cosa así y en esa zona sí que quizás podría ser interesante DAS bajando un 2,97% por debajo del soporte de los 3.331 la verdad es que es un movimiento bastante feo porque el gráfico tenía muy buena pinta había roto claramente las líneas de tendencia había hecho un doble suelo se había apoyado en el doble suelo que son la zona de 3.331 era la línea de soporte sin embargo hoy va y pierde este nivel cuando el mercado tampoco está tan mal porque ya estamos viendo que que no está tan mal la mayoría de las altcoins Digibyte pierde también el soporte de los de los 94 perdió ayer ahora se acerca a los 85 que es el siguiente soporte DIA intentando recuperar los 3.077 en algún momento de la sesión ha estado por encima de ese nivel pero ahora mismo todavía pues no es capaz de de ponerse por encima vuelve a estar por debajo de momento DOT sigue también en la zona de soporte de los 6.600 lleva bastante caída en las últimas semanas y desde ahí debería empezar a repuntar ELRON por debajo de los 5.209 hasta que no supere ese nivel no veremos subidas importantes pero cuando lo supere no me extrañaría verlo en 6.100 ENJ también subiendo tiene rota esa línea de tendencia acelerada pero no inicia la corrección yo creo que como está el tema de los metaversos tan fuerte pues por eso no cae más hay una base de demanda ahí que no le deja caer más EOS un 0,55% de subida podría acercarse en los próximos días a los 785 e intentar romperlo está haciendo una figura de suelo en teoría ETHERIUM pues en este caso bajando un 0,14% no es mucho pero perdió ayer la línea de soporte así que bueno parece que está en movimiento descendente voy a quitar todas las líneas que tengo porque ya está demasiado lleno este gráfico pero bueno vamos a ponerla la que nos interesa que es el soporte este que lo tiene roto mientras no recupere ese nivel pues lo normal es que siga bajando FED un 0,95% de recuperación sigue estando también en nivel de soporte desde ahí debería empezar a subir hacia la zona de 1500 1520 si rompe luego esa línea es cuando tendremos movimientos fuertes GRT parece que se estabiliza un poco en esta zona de los 1500 después de una vela muy bajista ayer en algunos momentos del día bueno desde ahí a ver si empieza a rehacer el gráfico ICP intentando volver a lanzarse desde los mínimos hacia los 777 ICX que llevaba varios días también con subidas importantes ayer cerró mal y hoy se mete un poco por debajo de estos niveles debe volver a superar los 3850 para ir hacia la zona de los 4400 ayer hablábamos del protagonismo de IOTA y vuelve a subir hoy está a punto de romper una resistencia que son los 2413 que es muy importante la línea de tendencia bajista está rota la noticia que os comenté ayer es muy importante la gente yo creo que ha pasado desapercibida es que no se ve ni siquiera en Cointelegraph yo no la he visto por ahí entre las destacadas y es lo que digo parece como que es la moneda invisible pero de invisible nada y seguramente que dará muchas alegrías en el futuro Cava subiendo un 2% también queriendo salir de esta zona de mínimos por lo menos ya se ha situado claramente por encima de la línea de tendencia bajista el siguiente objetivo son los 983 KMD muy cerquita de la línea de tendencia tiene que romper el día que rompa además debería hacer una vela envolvente que le lleve por lo menos a 1630 y desde ahí ya montar un movimiento alcista que ya hace mucho tiempo que viene bajando Kiber Network también parece que en esta zona está intentando hacer un suelo ayer se llevó un poco de varapalo porque estaba ya saliendo a lanza el día anterior pero parece que otra vez retoma el movimiento y puede arrancar hacia los 3218 KSM también ayer tuvo caída muy fuerte y hoy parece que ya quiere empezar a reaccionar también veíamos que estaba muy castigada últimamente DOT así que bueno lo de KSM pues es normal si DOT está castigada KSM pues también y parece que en cualquier momento va a relanzarse tenemos aquí esta línea de tendencia bajista en el corto plazo y en cuanto rompa esta línea seguramente irá rápido hacia la zona de 7000 7300 como veis hay algunas que no tienen mala pinta están empezando a rebotar sin embargo hay otras que todavía les está costando mucho pues por ejemplo Link es una de las que le está costando otra vez volver a retomar el pulso alcista porque lleva ya cuatro días bajando fuerte hoy está intentándolo de momento aguanta el soporte anterior no pierde los 4813 pero le cuesta arrancar de aquí en cuanto arranque pues posiblemente vaya otra vez hacia la zona de 5579 Litecoin rebota un poco pero no ha llegado a caer lo suficiente desde mi punto de vista tiene que caer más hacia la zona de los 0,003625 Luna sigue con movimiento descendente y parece que va a continuar parece que ha entrado en una fase un poco correctiva y bueno podría irse incluso a la zona de los 6200 más o menos Mana sigue arriba sigue sin corregir de momento creo que bueno el tema de los metaversos le ha beneficiado evidentemente pero creo que que está demasiado demasiado han descontado demasiado en el precio yo creo que está demasiado alta quizás es porque sea uno de los metaversos que lleva más tiempo en el mercado pero yo creo que hay proyectos mejores entonces cuando la gente empiece a ver que hay proyectos nuevos con más potencial pues volverá a unos precios más normales yo creo que la zona de 2237 la veremos de nuevo así que esperamos Matic creo que está en una zona interesante porque me da la impresión de que no va a bajar mucho más y que en cuanto rompa esta línea bajista se va a ir hacia los 3087 así que está en un nivel que creo que está bastante bien Nano vuelve a mostrarse bien vuelve a mostrarse fuerte está muy cerquita de una resistencia los 1019 y si pasa de esa zona de 1019 podría subir bastante Nier más o menos en la zona de soporte debería empezar a rebotar ahí también Neo perdió los 733 y bueno de momento no hay fuerza para volver a recuperarlos en el corto plazo no se le ve muy bien Ocean intentando rebotar fijaros que ha estado en 1500 durante el día de hoy pero le cuesta salir de ahí le cuesta bastante Kutum por debajo de la zona de soporte de 2522 bueno es una zona interesante porque el 2891 es factible en el medio plazo Rift subiendo de nuevo a los 50 parece que se vuelve a animar si estas velas de aquí empiezan a romper esta zona es fácil que nos vayamos a 57 luego tendríamos ahí la última resistencia más o menos en 62 que más o menos es la línea de tendencia lo que pasa por ahí y bueno a ver si rompemos ya esa línea porque yo creo que dará bastante juego una vez que se rompa ese nivel Rouse de momento no rompe los 357 aunque está cerca y tiene bastante potencial si lo consigue Run acercándose al nivel de soporte vamos a dibujar también una línea bajista porque nos dará pistas también de si definitivamente cae al soporte o no porque si rompe esta línea antes de tocar el suelo pues también se irá para arriba antes de hacer este mínimo en esta zona pero lo más bonito sería que tocase esta línea rebotase y rompiese la otra porque sería lo más lo técnicamente más correcto digamos bueno el otro día me preguntaron por senso y parece que sigue subiendo aquí tenemos un 10% de subida como veis está en alcista lo que pasa que lleva una línea acelerada y bueno al final cuando llevas una línea acelerada lo normal es que en algún momento bajes a la línea original seguimos un poco más sol bajando un 1,40% rompiendo la línea de tendencia alcista ojo no he perdido los mínimos anteriores por eso no he acelerado la caída pero si pierde esta zona puede empezar a acelerar la caída hacia esta otra línea que es más o menos los 30.800 o más o menos tetafuel intentando recuperar los 545 la vela es buena envuelve las anteriores de momento y si rompe esta zona se puede ir a 629 y si rompe 629 que es una resistencia muy muy importante la subida puede ser muy fuerte hacia la zona de 850 tetafuel también arrancando parece que tiene mejor aspecto técnico parece que va a ir a por la línea bajista también que más hay por aquí que nos interese bueno tenemos a SEM empezando a subir ha roto la resistencia de los 306 que comentábamos eso le puede abrir las puertas hacia la zona de 360 de nuevo y una vez que supere 360 podríamos llegar muy lejos muy lejos está empezando a mejorar el aspecto técnico de ese gráfico el que no mejora ni para atrás es Stellar que sigue muerta pero muerta muerta Monero cayendo un 1,20% también sigue también bastante muerta Ripple que no está tan muerta pero tampoco resucita está ahí medio medio que me despierto que no pero no de momento Tezos sigue también muy mal con una tendencia bajista bastante clara y hasta que no rompa esa línea no saldrá al alza y hasta que no veamos un mercado yo creo que alcista bien alcista o sea movimiento generalizado alcista de todas las monedas pues le va a costar ZK una vez que perdió el soporte se ha desplomado y es que no era normal que estando Monero tan mal ZK se aguantase tan fuerte ahí arriba al final pues corrige ZILICA bien bien intentando recuperar esa zona otra vez si supera la zona de los 160 se irá hacia la zona de 172 174 incluso 178 podría ser ZRX también rebotando en esa parte baja y parece que quiere otra vez empezar a retomar buen movimiento lo que pasa que lo que digo necesita un poco de movimiento general positivo y de momento como no es así pues está costando pero también la pinta técnica es buena en general en el medio plazo pinta bien lo que pasa que en el corto todavía le costará unos cuantos días salir de esa zona y nada poco más que contar mirar otra vez cómo está Bitcoin que lo tenemos rebotando ya veis subiendo ahora ya un 0,55% creo que hemos visto el mínimo en directo me parece esta vez ha sido muy muy interesante y no sé si volverá a caer otra vez a la zona de 59.600 o una cosa así pero parece que ya es posible que hayamos visto el mínimo es posible que el siguiente movimiento se quede por encima de los 58.959.000 es decir si hay una bajada es muy probable que no pierda ya los 59.000 y nada a lo largo del día seguramente veremos recuperación e intentos de superar los 61.000 y en cuanto se consiga la superación de los 61.000 creo que nos iremos hacia la zona de 63.000 así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!